Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo Y hoy vamos a ver un poquito la raid de mi guild de Sancro Cómo nos ha ido en el primer save, sobre todo Black Windersen, que fue la raid que tiramos Cómo ha ido, cómo nos ha parecido, cómo lo hemos hecho, ¿vale? Y bueno, pues os quiero decir que era la primera vez que jugábamos juntos Con lo cual tenéis que tener eso en cuenta Que mucha de la gente, yo por ejemplo voy 8305 de GS en este momento Cuando hice la raid Y pues hay mucha gente que va 7800, que no va del todo, del todo creada, ¿vale? Y bueno, pues ya digo, la primera vez que jugábamos juntos Pues es la primera vez que hacíamos esta raid, ¿vale? Había mucha gente que simplemente se había visto la guía pero no había visto esta raid nunca Que no sabían las mecánicas Y bueno, pues fuimos un poquito lentos Y os voy a ir haciendo cortes para los bosses, ¿vale? Para que los veáis Y bueno, actualmente estamos en progress de todas las raids Aún no hemos tirado todo el contenido Pero esta semana en este save nuevo, en el segundo save en concreto Vamos a tirar todo el contenido ya Así que nada, poquito a poquito nos iremos equipando Y próximamente tendréis pues el heroico también por aquí por el canal Y nada gente, disfrutad del vídeo Disfrutad de, bueno, pues de los bosses, ¿no? Y quien no haya hecho aún la raid Que se anime, que en dificultad normal están bastante accesibles Y pronto, pues ya digo, veréis el heroico Aunque me da bastante miedo Es bastante exigente y es un reto, la verdad Así que nada gente, vamos allá Y disfrutad del vídeo No, 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 no Y disfrutad del vídeo Y disfrutad del vídeo Su Happiano Y escucha Y Cohuchando ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo afecta el cambio extremo de temperatura al cuerpo mortal? Debo admitirlo. Por la tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Huye, Petreña! ¡Con cada paso vuestros corazones se aceleran! ¡Lacido, fuerte y clamoroso, casi ensordecedor! ¡No podéis escapar! ¡Huye, Petreña! ¡Corre! ¡Huye, Petreña! ¡Corre! ¡Beware! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Aquí! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Pobre tío! ¡Suscríbete! 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 Buen trabajo chicos Ah!! La llave debe de estar dentro de sus tripas Busquadero ahí, dentro Hasta que encontréis Five... Four... Three... Two... One... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La tierra os devorará. La tierra os devorará. La tierra os devorará. Una exhibición impresionante. Haber llegado tan lejos. Pero ahora, contemplad el poder verdadero. La furia de los elementos. Contemplad nuestra perra. ¡Sentí del poder! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!